Hola, 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 familia, bienvenidos. Están viendo el Contenido TV, porque si el contenido no te ve, no te ve nadie. Dímelo, padrinaje, ¿qué es lo que me gusta? Ahora sí estamos aquí en la misma cama. No, estamos aquí en Chuchú Barber Show. Chuchú Barber Show. Toda aquella persona que está en la ciudad de Houston, Texas, y quiera coordinarse un peladito, Chuchú Barber Show. Tiene como tres, cuatro localizaciones. Para mí, las barberías más duras aquí en la ciudad de Houston. Quiero mandarle un mensaje, padrino, si tú supieras, a las páginas de Instagram, déjame buscar aquí, que yo las tengo por aquí guardadas. Quiero primero que todo agradecerle a cubanos en el mundo, quiero agradecerle a Cubatón, quiero agradecerle a la República Repartera, quiero agradecerle a Aceres Music, que son las páginas que están aceptando todas las colaboraciones en Instagram, que son las páginas que nos están apoyando, para que el contenido llegue a donde tiene que llegar. De verdad, le agradecemos mucho porque hay que ser agradecido en la vida, ¿me entiendes? Claro, es malo. Pero tengo una incomodidad, claro, tengo una incomodidad. Y la incomodidad mía consiste en que hay páginas que se están lucrando, no solamente de mi contenido, sino que también de otros creadores, pero tienen, o sea, tienen el descaro que usan tu contenido, lo suben, agarran a veces mucho más números que tú, porque son páginas que suben de tu tipo de contenido, y tienen muchos más seguidores que tú, y entonces no te nombran, no te dan la pauta, no te mencionan. Entonces yo les digo, es un mensaje que les quiero enviar a todas esas páginas. Voy a coger este corto para subirlo para Instagram. Páginas de Instagram que usan contenido de creadores. Por favor, denle el mérito a quien lo merece, porque hay personas que se fajan noche tras noche editando, hay personas que ustedes no saben el sacrificio que pasan para hacer sus grabaciones, la cantidad de dinero que tienen que invertir, la cantidad de cosas que dejan de hacer con su familia, ¿sabes? Para crear un buen contenido, para que el contenido camine. Y a veces ustedes cogen los reels, cogen los pedazos, los cortan, los suben, no le dan el mérito a quien merece, y muchas veces tienen más números que los propios creadores. Así mismo es, pero es que, tú sabes, lo mismo que tú puedes hacer, tú no lo haces, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pero hay páginas que cogen, o sea, pican, un ejemplo, tuve la oportunidad de verlo del chacal, pican el pedacito del chacal. Me estaba entendiendo lo que te decía, entonces la otra sin necesidad, va a coger la entrevista del chacal, me pican a mí, me mata, ¿pero por qué? Si yo no te he hecho daño, ¿por qué tú me picas a mí? Y ponen, tú me entiendes, es como algo como que, no sé si es que a las personas les incomoda el progreso, no sé si es que dicen, pero ¿cómo este chamanguito, tú sabes? Lo está haciendo solo, no entiendo qué es lo que molesta en la industria, que mucha gente todavía no me la da, bro. Estamos haciendo un trabajo excelente y me la doy yo, porque si no me la doy yo, nadie me la da. Yo me la doy yo mismo, porque ese sacrificio que estoy haciendo para lograr lo que estoy logrando, ¿me entiendes? Con los míos que están apoyándome todo el tiempo, ¿sabes? Y muchas gracias a cada persona que apoya, muchas gracias a cada persona que le da like, muchas gracias a cada persona que comenta, muchas gracias a cada artista que ha tomado de su tiempo, muy valioso cuando otras personas le han ofrecido, perdón, miles de dólares y no le dan una entrevista y prefieren dárselo el contenido TV porque valoran el trabajo que se está haciendo. ¿Me entiendes lo que te he dicho, hermano? Así mismo. Y para los artistas nuevos, ¿sabes? Porque ahora han salido varios artistas nuevos, acuérdense que uno lleva tiempo aquí ya en Estados Unidos y sé cómo funciona el movimiento, ¿sabes? Porque me gusta la música, he tenido varios estudios y estos muchachos que se pegan ahora, se les sube el ego, se les va subiendo el ego y después eso mismo es lo que los mata. Eso mismo porque lo he visto caer a una pila así. Y yo los veo que ellos están mandados y zumbados, fíjate que están mandados y zumbados. Y párenle a eso para que le dure más la carrera, porque esto es una carrera efímera. Métanse eso en la cabeza. Padrino, discúlpame que te interrumpa antes de que tú empieces con las palabras que tú quieres decir, ¿no? Yo quiero enviar un mensaje, nunca ha sido falta de respeto, nunca le ha faltado el respeto a nadie. Creo que las personas que me conocen saben que es un chamaco que me guío por el respeto, ¿ok? Yo quiero pedir, por favor, no lo pido de mala manera, no ofendo a nadie. Yo soy pro patria y vida, pro libertad para Cuba, hay madres en Cuba que no tienen comida para sus niños. Por favor, dé favor a las personas que tengan que ver con la alimentación en Cuba. Tengan prioridad con los niños, con las personas mayores. Hagan lo que les salga de los cojones, porque al final lo van a hacer como quieran. Pero, por favor, denle prioridad a los niños. Hay madres en Cuba que se ahorcan, que no tienen salida, que no tienen cómo, cómo, brother. Tú sabes lo que es, mi hermano, tener tres muchachos y que los muchachos estén llorando por comida. Y tú no tener de dónde, brother. Coño, ¿hasta cuándo es el abuso? ¿Hasta cuándo es el abuso, hermano? ¿Me entiendes? ¿Hasta cuándo es el abuso en Cuba con la comida, con los apagones? Están viviendo las personas que no viven ni con lo necesario que puede vivir un ser humano. ¿Me entiendes? Cuba, en vez de evolucionar, está involucionando. Estamos volviendo a palo y piedra. Ahorita hay que encender candela con dos piedras. Porque no hay comida, no hay leche, no hay pan, no hay nada. ¿Hasta cuándo va a ser el abuso? No se trata de contrarrevolucionario, no se trata de nada de eso. Se trata de hasta cuándo es el abuso con las personas en Cuba, ¿me entiendes? Y esto es mi opinión propia, mía, personal, ¿me entiendes? Que estoy indignado con lo que estoy viendo en las redes sociales. Madres que están prácticamente perdiendo sus órganos para darle comida a sus niños que ya no pueden más. Por favor, toda aquella persona que vea este mensaje, que lo comparta. A ver si aunque sea llega a la ONU, yo no sé a donde sea que tenga que llegar. Pero por favor, que cambie la situación en Cuba. ¿Me entiendes? No me importa si es comunismo, socialismo, no me importa lo que hay. Que lo que me importa es que haya comida para los niños, que haya comida para las personas que lo necesitan. Que haya calidad de vida. ¿Sabes lo que les digo? Calidad de vida. Por favor. ¿Me entiendes? Una pena, una pena de triste, triste eso. No, brother, porque es que yo me indigno porque es una cosa que realmente nos duele. No es algo que tú digas, tengo que ver con este bando, tengo que ver con el otro. Todo el mundo está claro de lo que nosotros representamos y de lo que somos, ¿me entiendes? Todo el mundo está claro de eso, pero es algo que duele porque tú tienes niños, ¿me entiendes? Es algo que, mi hermano, dime tú ahora mismo que tú no tengas para darle comida a tus niños y tus niños llorando. No, 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 es para volverse loco. Es para salir a robar, es para volverse loco, mi hermano. Están echando la juventud a perder, ¿me entiendes? Vamos a salir de ese tema, vamos a continuar con el podcast. Ahora mismo, el 7 de abril, para que las personas sepan, va a haber un gran festival aquí en la ciudad de Houston, Texas. Vamos a estar aquí, yo y este servidor, el Padrino de Género. Va a estar Andy Calienta, va a estar El Enviado. Creo que va a estar también Sadie La Niña, va a estar El Niño Talento. Van a estar muchos talentos más, perdóneme. Espérate, no quiero dejar de mencionar a todas las personas que van a estar, aunque sería injusto de mi parte. Van a estar, bueno, es que no tengo aquí todos los nombres, pero bueno. Cosme, El Maldito, El Johnny, Los Nazaricans, Denzel y Jose, El Gio, TMC, Adonai, Batar Andy Calienta, Latin Star, El Niño Talento, El Enviado, Otavio y El Padrino. Vamos a estar muchas personas el día 7 de abril. La cita es en Plaza América. Vamos a hacer algo tipo carnavales. Los carnavales que hacíamos en Cuba, los vamos a estar haciendo aquí en la ciudad de Houston, Texas. Y el concierto, el carnaval, lo va a cerrar nada más y nada menos que Charlie y John Jairo. Pero no solamente es concierto de los artistas, va a haber show de payasos para los niños. Pueden ir niños de todo tipo de edades, de 12 del día a 10 de la noche. Llevamos tiempo trabajando para que todo salga bien. Meses, domino. Y si estás perdido, nada más tienes que ponerlo en el GPA. Plaza América y vas directo. A cargo de ese evento va a estar de algún evento, ustedes saben, la marina a lo máximo aquí en la ciudad de Houston. Va a estar Salón Spa RS, que es un light, la mía que le mando bendiciones. También Smile Dental, mi familia. Va a estar Iri, la mejor reactor de aquí en la ciudad de Houston. Entre las mejores, no quiero problema, ustedes saben que todas las quiero. Pero sí, van a estar mucha gente buena a cargo de ese evento. Va a haber una seguridad extrema, los niños pueden ir. Es de día, de 12 del día a 10 de la noche. De 12 del día a 10 de la noche. Es algo que va a ser temprano. Es algo diferente, te va a sentir rico, todos los kioscos, como digo yo. Van a sentir la vibra de Flocuba. Van a sentir la vibra de Flocuba. Y recuerden que el evento lo va a cerrar Charlie y John Jairo. Nada más y nada menos que los dueños del tema de la semana. Han sido los dueños del tema de la semana. Porque realmente no es un secreto que Dayanotti, mi hermanito Dayanotti, que lo quiero mucho. Está haciendo un excelente trabajo. Le mando saludos. Saludos igual. Dayanotti los entrevistó. No es mi línea la que él hizo, pero se los respeto. ¿Me entiende? Creo que de verdad está haciendo un excelente trabajo. Pero bueno, vamos a tocar el tema porque nosotros, mira, por ejemplo. Yo tengo una amistad con Raimel. Considero que tengo una amistad con Raimel. Es su manager. Creo que están haciendo un excelente trabajo. Vamos a ser reales. Creo que Charlie y John Jairo están haciendo un excelente trabajo. Creo que Charlie y John Jairo no son los responsables del hambre que hay en Cuba. También creo que Charlie y John Jairo tuvieron una muy mala respuesta. Creo que no fue lo correcto la respuesta que dieron. Creo que podían haber hecho mejor trabajo. Pero también creo que las personas en este país hay como algo, como que, no sé, brother. Es como que si eres sí, eres sí, si eres no, eres no. Y no se dan cuenta que los artistas realmente nos pueden apoyar, le pueden dar voz al pueblo, pero no son los culpables del hambre que hay en Cuba. Y es la verdad. ¿Cuál es tu opinión de esta situación que hubo con Charlie y John Jairo en Las Vegas? Bueno, la opinión mía y respeto a todo el mundo, respeto la opinión de cada cual. Antes de que hable, quiero dejar claro que tú tienes tu opinión, que te la respeto. Yo respeto tu opinión en el contenido de TV, no censuramos a nadie. Tú eres mi familia, para que la gente sepa. Tú eres mi familia por encima de cualquier cosa. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía, que eso no tiene nada que ver con lo personal, real. ¿Me entiendes? Mira, la opinión mía es cuando tú no tienes un buen manejo, no hay un manejo. El artista tiene que estar preparado en Estados Unidos, en Cuba, en todos lados. Lo que pasa es que Raimel es un manel que viene de Cuba. Raimel parecía un dictador. Apaga la cámara, apaga el micrófono. Eso es una falta de respeto aquí, mi hermano, en Estados Unidos. Te lo quiero decir por aquí, por esta cámara. Ya tuvimos un encontronazo aquí anteriormente cuando vino Guao Poppy y te lo dije, te di un consejo. No me escuchas, nunca escuchas en el padrinaje. Y mira lo que te pasó, mi hermano. Si el artista no tiene un buen manejo, el artista tiene que estar preparado aquí para contestar las preguntas políticas. Aunque no quiera hablar de políticas, tiene que contestarla. Normal, oye, sí, tú oye, sí, sí. No esconderte, no actuar como actuaste. Actuaste como una rata, discúlpame que te lo diga, mi hermano. Es una crítica constructiva. Y me parece que no vas por un buen camino. No eres un manager que está capacitado para llevar a ningún artista. De corazón te lo digo, mi hermano. Y sé que nos vamos a trompezar en cualquier momento. Tú por tu esquina, yo por la mía. Si no me quieres saludar, no me saludes. Yo comento en las redes sociales lo que yo quiera. Yo no estoy para esto. Yo respeto a todos los artistas. Los respeto de corazón. Todos me respetan. No estoy para polémica. Cuando yo tuve una polémica en las redes sociales, que la gente me conoció por eso, saben que fue por las prendas mías, por un problema personal. No, porque yo me dedico a decirle nada a los artistas en las redes sociales, ni nada de eso. Y entonces eso es lo que te quería decir hace tiempo. No me estás mandando mensajes, no te voy a contestar nada. Es la opinión mía, hay que respetármela. No estás capacitado, mi hermano, para manejar a ningún artista. Esa es mi opinión muy personal. Yo te voy a hablar claro. Vamos a ser reales. Aparte, despotamente. Yo voy a ser sincero, porque yo soy una persona transparente. Raimel sabe las situaciones que han pasado. Es tan de más decirle en cámara, porque yo soy varón y nunca van a salir a la luz. Él ha hablado conmigo en privado, sabe las situaciones que han pasado. Él es familia. ¿Por qué? Porque yo soy un chamaco muy agradecido. Y un día, en la ciudad de Austin, cuando yo fui sin decirle nada a nadie, él me dijo, ¿tú quieres entrevistar a Guadopopi? Guadopopi, que lo siento como familia, porque estoy bien agradecido de la relación que tuvo conmigo. Me dijo, mi hermano, vamos a hacerlo sin ni siquiera conocerme, sin yo sumarle números. ¿Me entiendes? Y me dieron la mano. Por eso yo mantengo esta postura, porque yo soy una persona real y que las redes lo sepan. A mí no importa lo que nadie me diga, yo me manejo por mis líneas. Yo tengo identidad propia, yo soy una persona y me manejo por mis líneas. Yo creo que Raimel lo que trató fue de cuidar, número uno, su trabajo. De cuidar, número uno, a sus artistas. ¿Me entiendes? Porque él trató de cuidarlo, trató, ahora. No fue de la mejor manera, ahora. No fue de la mejor manera. Raimel, no estoy de acuerdo con la manera en que lo hiciste. No quiere decir que te voy a atacar, no quiere decir que voy a lucrar con eso. No, si te das cuenta en mi página, no ha salido nada de eso, porque no es una cosa que sea importante para mí. A mí me importa ir a liberar a Cuba. Y como lo puse en la historia, el que quiere ir para allá y quiere hacer allá, hablamos. Aquí hay una pila de habla mierda, que no hacen nada y que se están lucrando con el dolor del pueblo. ¿Sabes? Raimel es un chamaco que está haciendo un trabajo. Es verdad que se equivocó. El trabajo que él debe de hacer no es mandar a apagar una cámara ni no dar una entrevista. Es entrenar a sus artistas para la respuesta que tienen que dar. Y aquí también, cuando vino con Guapo, hubo todo un músico de ahí, del camerino. Un muchacho que trabaja aquí, de ahí. Como tú, no, sale para afuera eso en mala forma. Educadamente, sabemos que hay que respetar el espacio del artista. Educadamente, tú no tienes que tratar mal a la gente, mi hermano. Oye, mira, compadre, van a venir la gente. Ya voy a decir, ya, todo el mundo, ok, dale, ya. Pero no, dale, sale. Yo creo que realmente, él es una persona que poco a poco va a ir aprendiendo. Llega muchos años en la industria, hay que darse. Un tipo ha hecho mucho, ha logrado mucho. Pero que Estados Unidos, la oye, presión, aquí te ablanda, mi hermano. No te preocupes. Pero creo que sí le falta manejo en cuanto a su trato a las personas. Hay personas que tienen esa personalidad, ¿no? Pero sí creo que él debe tener una mejor forma al dirigirse a las demás personas. Es lo que yo tengo que decir. Realmente, bro, yo no los voy a atacar. Porque yo sé que realmente Charlie y Ohio no son los responsables de lo que está pasando en Cuba. Que tienen una responsabilidad, que tienen un público al cual ellos pueden guiar. Yo no mando nadie a tirarse a las calles. Pero pueden guiar a un público a decirle la realidad. Porque ellos salieron de Cuba. Todo el mundo sabe que en Cuba la gente está con vendas y no sabe lo que está pasando afuera. Y desde que salimos sabemos la realidad de lo que pasa adentro, ¿me entiendes? Entonces, si ellos salieron, para mí, como artista y como persona que maneja un público, tienen una responsabilidad, ¿me entiendes? Tienen una responsabilidad de guiar a esas personas. Pero bueno, tampoco es una obligación. ¿Me entiendes? Una responsabilidad no es una obligación. Yo creo que si salimos de Cuba, fue para evitar que personas nos dijeran lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí hay libertad de expresión. Si ellos no quieren hablar, que no hablen. Ahora, si las personas lo ofenden, que lo ofendan. ¿Por qué? Porque hay libertad de expresión. Y hay que respetar la opinión de cada cual. Apaga la cámara. A ver que yo voy a olvidar y todo eso. Apaga la cámara, güey. No, pues realmente es la opinión. La opinión yo creo que tiene que ser respetada. Y nada, ¿para qué decirte, mi hermano? Yo creo que el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Mira cuando hablamos, que no habías aterrizado en el Yuma. Mira lo que te pasó. ¿Te das cuenta que no fallé contigo? No has aterrizado. Yo llevo 20 aquí, 20 años. ¿Tú me entiendes? Me he criado más aquí que en Cuba. Aquí las personas tienen educación. Te fui a dar un consejo y no cogiste el consejo. Mira lo que te pasó, mi hermano. Ahí está el encontronazo. Tarde o temprano te iba a pasar. Con esa mala actitud que tú andas. Y la mala forma que tú andas. Te vas cerrando las puertas y vas a acabar en la carrera. Los muchachos son ya. Ya. Yo creo que, como bien él dice, ni se gana ni se pierde. Se aprende. Ni se gana ni se pierde. El golpe aquí cuesta caro. Hay artistas de primera línea, amigos tuyos, que tú y yo conocemos, que se han jodido la carrera por una mala actitud. Han perdido millones. Que tú y yo sabemos cosas que la gente no sabe. Que han perdido millones por una mala decisión. ¿Ok? Pues nada, todos los nuevos talentos. A cada manager que quiera enviarle un mensaje. No manden a apagar una cámara. No manden a no hacer una entrevista. No. Informen a su artista. Preparen a su artista. Tenga comportamientos artistas. Si usted quiere ser artista y sea responsable. No te quieras. Mira. No quieras darte el mérito. Dale, dale. Para que pregúntenos, muchachos. Prefiero. Yo siendo tú, prefiero decir. No quiero a nadie en el camerino. No voy a dar entrevista. Tienes todo el derecho de no darle entrevista a nadie. Pero no. Hacerte el bacán y que pase la gente. Para decirle después que apaga la cámara. No, no. Dale, dale. Para hacerte el bueno. Sí, sí. Para que den la entrevista. Si no quieres hacerla, no la hagas. Pero no pase la gente para mandarle a pagar sus cosas. Eso está mal, mi hermano. Entiende lo que está mal. Yo no tengo nada en tu contra. Es una crítica inconstructiva. Y el comentario que hice en el... Eso es Ayanoate. Yo conozco a Ayanoate hace tiempo. Fue porque lo sentí y me quise expresar. No es para que tú estés formando todo lo que tú has formado, mi hermano. No, yo creo que hay que respetar. Hay que respetar, perdón. Hay que respetar la opinión de cada quien. Y realmente, tú sabes que te quiero, te descargo y te agradezco. No, tú sabes, no me he llevado las cosas negativas. No me he llevado. Siempre me he llevado lo positivo. Y por eso siempre te agradezco. Siempre hablamos, pingados. Siempre todo. Y me siento, de verdad, en errar mi récord a mi familia. Le deseo mucho éxito. Y esto es algo constructivo, mi hermano. Tú sabes que estamos ready. Pero, de verdad, debes cambiar la forma en la que te manejas, bro. Porque a veces, sin darte cuenta, hace sentir mal a las personas. ¿Me entiendes? Y, de verdad, eso es algo que tienes que trabajar en eso. Muchas bendiciones. Siga rompiendo. Este es el contenido TV. Porque si el contenido no te ve... No te ve nadie. Dale.